El general Salamanca está, estuvo a cargo del empalme del nuevo gobierno en temas de seguridad. Fue general de la policía, fue director de seguridad ciudadana, subdirector de la policía. General Salamanca, buenos días. Hola Néstor, cordial saludo para usted y para los oyentes, gracias por la invitación. General Salamanca, el nuevo gobierno, ¿qué está pensando en temas de defensa, en temas de seguridad? Antes de responder su pregunta, Néstor, permítame, como policía que fui por casi 39 años, expresar desde el fondo de mi corazón mi solidaridad con las familias de los policías y soldados asesinados vilmente en las últimas horas. Expreso esta solidaridad también a los altos mandos, a las reservas. Aquí nos conocemos absolutamente todos y estamos muy, muy tristes con esto que ha pasado. No puede ser paisaje en Colombia, el asesinato de soldados y policías que están cumpliendo con su deber, Néstor, brindando seguridad y tranquilidad a los habitantes de Colombia y que son la verdadera contención frente al multicrimen. Así que un llamado para la sociedad colombiana, todos, todos los académicos, los empresarios, los industriales, los deportistas. No solamente estamos de luto por la partida de Darío Gómez, también hay muchos colombianos como los policías y las familias que estamos sintiendo la partida de hijos, hermanos, vecinos, primos, conocidos que son policías, hijos nuestros y que los debemos rodear, Néstor. Muchas gracias. Ricardo, cordial saludo para usted. Buen día, general. Esa es una decisión que está llevando a cabo el propio presidente Gustavo Petro. Estamos todos deseosos de una paz total, claro que sí, pero ya es un tema, digamos, de resorte de él, del acto comisionado de paz ya designado y del ministro Álvaro Leiva, Ricardo. Lo entiendo perfectamente, general. ¿Cómo queda el empalme? ¿Cómo reciben el sector defensa en el nuevo gobierno? ¿Qué alertas se encienden? ¿Qué bombillos rojos tienen en el horizonte? Varias cosas, digamos, para mencionar, Ricardo. La primera, encontramos una fuerza pública con una disciplina marcada, como suele suceder en ellos en Colombia, con una negación alta, con un compromiso para servirle a su país, muy profesionalizados. Mira, Ricardo, encontramos soldados y policías que no solamente cumplen con los ciclos de formación en sus escuelas, sino también académicamente pisando universidades de Colombia y del exterior, doctorados, maestrías. Y eso habla muy bien de una fuerza pública que está, digamos, a la par con las fuerzas públicas del mundo, de los países del primer mundo. Segundo, una fuerza pública empoderada de su labor, donde hay también unas capacidades para fortalecer. Yo menciono una, por ejemplo, que los colombianos poco conocemos las capacidades que tiene la Armada Nacional con Cotecmar, es el mejor astillero de América, Ricardo. Y aquí hay, digamos, que aprovechar esas capacidades para vender tecnología y para que también sea una empresa que le genere recursos al país, como lo está haciendo. Una fuerza pública, y menciono puntualmente al ejército, sus capacidades con los ingenieros militares, su logística, su maquinaria, y que se ha pensado entonces que esas capacidades pueden ayudar aún más en llevar soluciones a la Colombia olvidada por más de 50 años, vías terciarias, las comunidades construyen puentes artesanales, y aquí hay una posible ayuda del ejército con sus ingenieros para traer soluciones en esos escenarios, como también en puestos de salud y en escuelas. Muchas capacidades tienen la fuerza pública que van a ser tenidas en cuenta e, insisto, fortalecidas por el gobierno entrante. Cosas, digamos, por revisar y rescatar y corregir, claro, alarma y preocupa, Ricardo, el asesinato de Vires en Colombia, el desplazamiento forzado de personas, el asesinato de firmantes de paz, y esta política habrá que revisarla cuanto antes, porque es una preocupación del gobierno entrante y también de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. Sí, General Salamanca, pero fíjese que hace apenas unas horas usted decía que con la designación del ministro de Defensa, Iván Velásquez, se iba a fortalecer la policía. A propósito de eso, déjeme preguntarle cuál es la lectura suya con los mensajes que se envían de la Comisión de la Verdad, que recomienda irse al modelo, en el caso de la policía, al modelo de la UNIPEP, el presidente Petro en campaña proponiendo, entre otras cosas, acabar con el ESMAD. ¿Cómo cree usted que va a ser ese fortalecimiento de la policía? María Camila, buenos días. Buenos días, señora. La UNIPEP cumple un papel importante, y yo lo vi en servicio activo cuando se firma el acuerdo de paz, el presidente Santos y su ministro de Defensa, y el director de la policía, Miguel Daniel Nieto, me envían al sur occidente del país para consolidar la paz en el territorio. Y la UNIPEP jugó un papel importante de la mano de las demás instituciones del Estado para traer soluciones nunca antes vistas en esas zonas, olvidada del Pacífico, Caucano y Nariñense. Así que, un poco alineado con lo que mencioné antes, es fortalecer lo que se tiene para, digamos, llevar soluciones en el territorio. Lo del ESMAD se va a revisar, uno, su doctrina, dos, la capacitación. Aquí hay una posición de garante con los derechos humanos de los colombianos, y eso es claro para la institución, y por supuesto, muy en la línea con lo que ha decidido el Consejo de Estado. Esos protocolos de actuación, lo puedo mencionar con tranquilidad, se van a revisar y se van a ajustar, porque aquí se quiere una fuerza pública mucho más generadora de confianza y de tranquilidad en sus actuaciones, María Camila. General Salamanca, teniendo en cuenta sus antecedentes, su hoja de vida, y que el presidente Petro lo puso a usted a dirigir el empalme en defensa. ¿Estoy hablando con el futuro, con el nuevo director de la policía? Néstor, muchas gracias por su confianza. Está hablando con un ciudadano que le prestó servicios a la policía por 38 años, muy feliz de haberlo hecho, con ese propósito de seguir ayudando con mi país y con mi sociedad. Por lo pronto estoy acá, en ese escenario de terminar el empalme, el cual estamos adelantando con el ministro designado, el doctor Velázquez, enterándolo muy puntualmente de este proceso, Néstor. General, una pregunta final. Le pide el comandante del ejército a usted, a la gente del empalme, que cuenten qué planes de seguridad tienen para el acto de posesión del presidente Petro. ¿Ya hablaron de eso? Sí, claro, Néstor. El mismo comandante general de las fuerzas militares, el señor general Navarro, está al frente de esta organización, con todo el compromiso, no solamente la seguridad del evento como tal, protege las comisiones internacionales, los géneros de Estado, los géneros de gobierno, seguramente su majestad el rey, sino todas las delegaciones y brindar todas las garantías para que el evento colme las expectativas que tiene. Dos, una fuerza pública muy comprometida, respetuosa de la decisión del pueblo colombiano, muy respetuosa de la constitución, de la democracia, y por supuesto, al tanto de lo que requiera el nuevo gobierno, Néstor. Y si eso lo sabe el general Navarro, ¿por qué el general Lospina, el nuevo comandante del ejército, pide que usted dé las coordenadas, o que cuenten en qué están en la preparación del evento? No he hablado con el general Lospina, creo que usted se refiere al general Moreno. El general Moreno, perdóneme. Carlos Ciudad Moreno. Sí. El nuevo comandante del ejército. No he hablado con el general Moreno, a quien felicito por esta responsabilidad que le ha entregado el gobierno nacional y la sociedad colombiana. He sostenido reuniones con mi general Navarro, y él está al frente de todo lo que se requiera en la organización de la posesión del nuevo presidente de la República, con todas las capacidades y, por supuesto, con la mejor disposición, Néstor. General Salamanca, feliz día y muchas gracias por acompañarnos aquí en Blu Radio esta mañana. Un honor para mí. Gracias, Néstor. Mucho feliz día.